qué tal cómo andan hoy vamos a probar este esmalte negro que resiste hasta una temperatura de 450 grados centígrados vamos a pintar esta parrilla yo voy a utilizar mi máquina de pintar pero si ustedes no cuentan con máquina de pintar usan un pincel así que bueno vamos a pintarla primero y después le vamos a mandar a fuego a ver si resiste como dice vamos bueno después de 15 días de haber pintado la parrilla hice un asado la puse arriba del fuego la puse arriba de las brasas a la parrilla pintada con este esmalte sin teplas de alta temperatura que dice que resiste hasta 450 grados de calor la verdad que a la hora de estar arriba del fuego y de las brasas no se derritió la pintura no le pasó nada pero si tuvo un problema cuando le empecé a echar la carne las anchuras cuando la daba vuelta a la carne me quedaban las líneas negras que yo calculo que era de la pintura eso así que nada ahora le voy a mostrar cómo quedó la parrilla bueno acá está la parrilla como pueden ver hay muchas partes donde le falta pintura las varillas también se ven bastante desgastadas pintura que me imagino que habrá quedado en la comida hoy me levanté bien la verdad que no me siento intoxicado con dolor de panza nada pero a mí no me dio resultado esta pintura en la parrilla así que no es algo que yo recomiende para este tipo de trabajo capaz que para otra cosa tal vez sí bueno mi resultado como verán no fue del todo bueno sí la verdad que era muy lindo una parrilla pintada pero me parece que fue innecesario está cara la pintura está de alta temperatura más en argentina está todo caro creo realmente no lo sé porque no me dedico a pintar viste pero me parece que si usaba otra pintura iba a tener el mismo resultado creo que la pintura no dura en este tipo de parrilla capaz que para pintar otras cosas un horno una estufa cosas así seguramente si funciona pasa que yo le estuve echando carne arriba de la pintura y todo eso así que de mi punto de vista no no me dio resultado no se lo recomiendo si les gustó el vídeo denle like suscríbanse y nos vemos en la próxima